Hola gente, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos a un nuevo capítulo de Maramagic Elemental Warriors Bien, y comenzamos, aquí dice que no puntuemos en otro momento Comenzamos y tengo poquitos cristales, tengo dos misiones cumplidas, vamos a empezar a recuperar cosas Lucha tres veces en la arena, creo que diario no me queda ninguna Mata no sé cuántos, es importante ir haciendo los esteros logro Porque de esa manera vas obteniendo algunas cositas por allí interesantes Por ejemplo este de Independence Day, que es una misión que tenemos, pues vende 25 grifos Y más nada, ¿no? Gasta 400.000 cristales y tengo 383.000 Vende 30 grifos y tengo 26 Y bueno, vas obteniendo, mira ves, un librito Ah no, este ya está ganado O sea que lo que me queda son estas Estos son tickets Ay, mira te dan otras cositas Ay, cuando vendas, un millón de, gasta un millón de cristales ¿Cuánto queda para esto? Cuatro días, o sea que si podemos Luego hay unos, hay unos, eventos, son eventos Hay unos eventos que están actualmente, un día y dos horas se vencen Que es de los glifos Aparecen más y los potencia más fácil Ok, entonces bueno, vamos a tratar de aprovechar eso Pero a su vez yo quisiera abrir unos Unos que tengo aquí, ok, vamos a ver que podemos obtener De momento, bueno, primero con los cofres Tenemos este cofre, recuerda que los cofres te dan, son objetos Por ejemplo, rayitos Alguna pieza que necesitas para aumentar algún Mira, ey, 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 ey De meditación en azul Bueno, el dorado tengo poquitos Creo que tengo dos Pero bueno, vamos a ver si esta vez salen más Pero hay que subir tus personajes Es importante, no tengo ninguno Cuatro, solamente uno que lo subí yo Pero no que lo he conseguido, cuatro Cuatro estrellas Esto es importante Para ir subiendo tu personaje, como digo Quedan cinco cofres de esto Vamos a ver ¿Este qué me da? Me da, me da, me da Bueno, mira, esto es importante Y aparte tenemos energías Que es importante también A ver, se va a abrir, señores Se va a abrir, se va a abrir Y nos va a dar un Mira Puntería, PS PS en porcentaje Este está bueno Vamos a ver Este que nos va a dar Pero me gustaría más Doradito El otro Venga Así que tengo mucho Me queda uno de este Y uno del que es más avanzado Vamos Y este me da un Esto es importante Esto es importante Difícil de conseguir Y luego tenemos un cofre mediano El cofre mediano Vamos a ver ¿Qué nos da? Nos va a dar un Esto es importantísimo Y este también está bien Para defensa Vale Luego para abrir uno Necesito llaves En este caso Necesito llaves Y O sea Este podríamos abrirlo Dentro de poco Bueno Necesito estas y estas llaves Yo prefiero abrir este Pero bueno Vamos con las piedras del alma Señores Vamos con las piedras del alma Primero que nadamos con los verdes Ya sabemos que no tengo suerte Así que Más normal que me toque nivel 2 No hay rayos No Pero nivel 1 Nivel 2 Nivel 1 Que sin rayos Sin rayos no hay paraíso Y este Sin rayos Pues nivel 1 Bueno Estos sirven para alimentarnos Ya vamos a ver Cómo los utilizamos Porque los vamos a utilizar ahora Piedra del alma Amarillos Épica Perdón Amarillos Y son 2 Lo más seguro es que salgan Nivel 2 Estrellas Porque mira La probabilidad de 3 8% Es muy baja Pero bueno Puede tocar Vamos a decir rayos Vamos a decir rayos No hay rayos 2 estrellas Ey No tengo brujas Esta es la primera bruja Que me toca Perfecto Vamos a utilizarla Esta la vamos a subir Y la vamos a utilizar Y uno que me va a dar ¿Será rayito? ¿Será rayito? ¿Será? No No Ey Ey Esto tampoco lo tengo Esto de ataca a un enemigo Causa mucho daño Y aumenta la duración De sus efectos negativos Envenena No pasa a un enemigo Durante 2 turnos 30% de poder Impedir que reciban Efectos curativos Durante 2 turnos Que bueno Y este ataca Vale Perfecto Creo que esas 2 las voy a subir Y luego por otro lado Como tengo Sellos No sé si comprar Sellos Porque está la oferta aquí De criaturas Creo que es en criaturas No En En especial Aquí 340 y te dan 3 En vez de pagar 130 cada uno Yo cometí la burrada En uno de los videos anteriores De que compré 10 Tenía 1300 En vez de comprar este Compré el otro Y bueno Gaste más Pero este te dan 3 O esperamos a ahorrar Tic tac Tic tac Vamos a esperar a ahorrar Que aquí seguramente Alguno nivel 3 me caerá 4 es muy difícil 4 es muy difícil Ya lo sabéis Tengo aquí Algunos rayitos Que me han dado Mira Estoy lleno de rayitos Eso es bueno Y vamos a ver las misiones Como he abierto Siempre te van dando misiones Mira Otro cofre Vale Pues se lo abrimos luego Vamos a ir a ver las criaturas Un momento Este es el nivel 4 4 estrellas Perdón Que yo he subido Ok Tengo otros de 2 Que los he ido alimentando Y los he ido subiendo Poco a poco de nivel Peleando Y dándoles Cristales Los tengo en 20 Para que ellos suban Ok Entonces bueno Llegó el momento de subirlo Me gustaría subir los nuevos Que sería esta Y la bruja Son para mi Para jugarlos Eso para subirlos Los voy a pelear Los voy a usar Batallando Vale Va a ser mejor Porque así no me gasto los cristales Y esta que está haciendo Dando la vuelta Vale Vamos a subir a este Que me va a servir para alimentar Vamos a darle aquí Mejoramos el rango Y necesitamos 2 de nivel 2 estrellas Este Seguro Y este Ves con 1 Que no me sirve para nada Yo los subo de nivel 1 a 2 Para comérmelos Este ya es 3 Y este me va a servir Para alimentar Este no lo voy a No lo voy a subir de nivel Ok Pero este va a ser Para alimentar Otro de nivel 3 De eso trata El juego Entonces como los que tengo De nivel 3 son buenos Que los estoy jugando yo Lo que voy a hacer Por ejemplo Si voy a subir a nivel 4 Este Vale Pues le gustaría Colarme alguna De 3 estrellas Con nivel 1 Este creo que es bueno Este creo que es bueno Porque ataca a los enemigos Probabilidad de dormirle Por 2 turnos Y este lo silencia Ok Vale Vamos a subir otro De 2 estrellas Que me va a servir Recuerda que para subir Uno de 3 estrellas Necesitas 3 De 3 estrellas Ok Entonces este va a ser Uno de ellos también Vamos a darle De comer Esto Y este No Este no 8 Porque este es 8 A ver Vamos a darle este Ok Le ha dado un logro O sea que será una cajita O algo Es importante siempre Vale Ya tengo 2 De 3 estrellas Con 1 De experiencia Este no Este lo necesito Vamos a subir Otro que me sirva a mi Para comer Este Que yo quiero usar Para comérmelo Y Este Vamos a mejorarlo Con Este Y con este Vale Y ahora Como le va a salir Una 4 estrellas Pues vamos a Hacerlo manual Y vamos a subir No sé si subir este O este Porque esta es buena También Este es bueno Es que todos son buenos Hay que subirlos a 4 estrellas Vamos A ti A ti Vamos a darle este Subir rango Y veis Tenemos aquí Al que acabamos de subir Al que acabamos de subir Y al que acabamos de subir Todos por 1 de experiencia Nos aseguramos Y vamos a gastarnos Las Gemas Y ya es 4 estrellas Y ahora A subirlo Señores Ya tenemos 2 De 4 estrellas Que os parece Entonces En estos eventos Que están dando actualmente Vamos a primero A coger los premios Tanto este Ey Otro cofre Y dorado Como Esto del evento Independencia De ahí Mira 10 estiquemas Mira bien Bien Todo lo que sea coger Cogemos Y aquí venden cosas 5 llaves normal Esto sí que creo Que lo necesitamos Este de fuego Está bastante bien Vamos a ver Vamos a ver Como tengo yo Las criaturas Luego que tengo Este de fuego No está al máximo Este no me va a permitir Ponerlo Creo Pero Ya los tengo Perfecto Este podríamos subirlo Cuando consiga esto Importante Luego tengo El Que acabo de subirlo A 4 El está casi a punto Porque yo he estado buscando Cosas de estas De viento Y he conseguido esto Pero bueno Me faltan estas dos Y un poco más Lo mismo Porque es de viento Y esta que es de agua Creo Si este es agua Este es viento Este es agua Y vamos a ver De agua que me pide ¿Veis? Estos no los tengo Y este bueno Se puede conseguir Pero bueno Poco a poco Evolucionarlo Va a ser muy poco a poco Pero lo importante Es que siempre Vayas a pelear Como tengo esto lleno Pues hoy toca Pelear Hoy es domingo Y tocará pelear Vamos a la batalla Y vamos a ir aquí A buscar Glifos Que está el evento De quedar en teoría Más fácilmente Glifos Vamos a pelear aquí Que me da alguno dorado Posiblemente Es muy baja La probabilidad Y en el 4 Que todavía no he peleado allí Es un poco de lo mismo Vamos con el 3 Vamos con el 3 Vamos a ver que tal se nos da Y vamos con el equipo Uy este bicho Está bueno Me gusta Vale vamos con estos 2 de 4 Para subirlos ¿Ok? Y este también tiene que subir A tope Para poder ponerlo Luego en 4 Vamos a ver Que tal se nos da esta batalla Me gustaría que le dieras like Que lo comentes Que lo compartas Y ya habéis visto Lo que yo hago Cuando no me salen los de 4 Pues los Me voy alimentando de otros Pero yo te recomiendo Que cojas los de una estrella Y los vayas subiendo Los que no quieres Los que los descartes Los subes a 2 Y luego de 2 Los subes a 3 Y te los comes ¿Ok? Pero bueno Para eso necesitas muchas Muchas Muchos Muchos ¿Cómo se llama? Guardianes nivel 1 Vamos a ir peleando Tengo el 3 de animación Vamos a poner el 2 Que se ve mejor Mejor Y bueno Es un video corto Después de esta pelea Que son 5 oleadas Lo voy a dejar Así que espero Espero que salga bien Que podamos ganar esta pelea Y a ver si me dan Algún grifo Algún grifo Verde Perdón Verde Dorado A ver si hay suerte No lo creo Pero bueno A ver si hay suerte Como te dije Suscríbete Si no estás Dale like Coméntalo Compártelo Y bueno Vamos a la pelea Vamos a intentar Vamos a intentar ganar Vamos a darle vida a este Que no me lo baja fácilmente Que me lo baja muy fácilmente Esto no lo voy a dar Porque es perderlo Como no hay más Aparte que golpea poco Cada uno ¿Ok? Vamos a golpear aquí Listo Chao pescado Vamos con la oleada 2 Mmm Estos son duritos Estos son duritos Vamos a darle el del medio Primero a ver Ok Y vamos a tirarle Uno de esto Ok Vamos con él otra vez Siempre se va curando De a poquito No lo vi esta vez Que se haya curado Pero bueno No lo vi No sé si se lo hizo Pero no vi el número No estaba mirándolo Vamos Ok Vamos a intentar Tirar a Este otro Con esto tenemos La posibilidad Recuerda De Ataca a un enemigo Aumentando el daño En función de la defensa Y reduce su ataque Durante dos turnos ¿Qué hace? Toma El payaso Vale Y en este caso Vamos a ver Si gana vida Si 3, 8, 6 Si siempre gana Después de un disparo Gana Vamos a tirar a este ¿O no? Si Bueno Ahora viene Un boss Madre de Dios Bicharraco Bicharraco Vamos a tirarle esto Yo iría por los pequeñitos Porque hacen daño Ok Está a punto de atacarme Ya tiene la barra De turno Lista Ok Ahora va a venir él Pero antes de eso Le damos un toquecito Y ahora nos va a atacar Uy Pega fuerte Menos mal que él es duro No me imagino a este bicho En 5 estrellas Toma Curamos No Ataque Y ganamos 89 de vida Poquito Muy poquito Un golpe normal Un golpecito normal Y ahora él me va a atacar Toma desgraciado A todos Eso me ha dolido Toma Eso me ha dolido Ok Vamos a darle Para recuperar un poco de vida Y me regenero Perfecto Vamos a darle vida Al pajarraco Creo que muera Y este Creo que lo puedo tirar Si Vale Vamos a la 4ta oleada Que es un poquito más fácil Y luego la 5ta Pues vamos a darle con esto Para Espero que se va a regelear Antes de la 5ta oleada Vamos a tratar de pegar A estos que vuelan A ver Uy Que bien Este es verde Así que Le hago mayor daño Bien Y ahora miren estos dos Que tienen Me he quitado el culo Con lo que veo Ok Estoy aguantando Bien Y esto todavía le falta Para la 5ta oleada No voy a poder utilizarlo Por lo menos al inicio Ok Todavía no llega ni a la mitad Mira Ja ja Ya lo tiré Vale Entramos a la 5ta oleada Con el boss Madre de Dios Bicharraco Espero que me den Un glifo doradito De verdad Vamos a darle Al del medio Si tiramos al del medio Se caen todos Recuérdalo Los del lado Se van Lo que pasa es que Mientras estén vivos Te van a estar golpeando Y haciendo daño Envenenó Asqueroso Vamos a tirar este Si puedo No pude Vamos a darle este Vale Vamos a tirarlos Ya me cansé ¿Ves? Ok, mes Uy Uy Que feo Vamos a tirarlo Lo pude Ahora sí Pero esto me lo van a tirar No Vamos a ver si lo podemos curar Algo Algo Tiene algo de vida Ok Ya tiene menos de la mitad de vida Un bicharraco a esto Bien Un cuarto Yo creo que no lo tiro No Y Yo creo que ahora sí lo voy a tirar Vale Como te dije Dale like si te ha gustado Y nos vemos en el próximo vídeo Cuídate Chao Uno verde Bueno 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 Chao He 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 Gracias.